Esto es para quitar el casco, y la verdad es que no me gusta, si me gusta más con el casco. Y ya han puesto un nuevo vehículo, es este y este. También estos, que se van a plagar, y vamos a irnos con respeto de moda. ¡Juntoman! 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 ¡Core, core, core! ¡Explotador! ¡Ah, eso debe de haberlo, esta! ¡Ahhhh! No, no, quiero, quiero volver a repetir. ¡Oh, no! Ehh, what? Ya, para la repetición, ya pasa, Dios mío. ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Ah, eso debe de oler! ¡Eso debe de oler! No, este no era que... ¿Cómo no? ¿Es este? No, no es este. Es este, es este. He jugado a todos los niveles, y no me da ninguna risa. Esto es muy fácil. Voy a morir. Voy a morir. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Qué! ¡Mira que está el casco! ¡Es un casco pobre! ¡Jejeje! La foto, no sé cómo voy a poner fotos encima. ¡Mira! ¡Tin, tin, tin! ¡No voy a poner! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡És lector! No me haces ser más rápido. No, no, no. Vale, con respeto Ah, no he estirado Ninguno ¡Moto buena! ¡Moto! 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 Bueno... Es el más fácil de utilizar este. ¡Mamma mía! De nuevo. ¡Mamma mía! ¡No! No sé. Es el de irme a correr, me quedé. Me quedé más rápido. Es la porquería. En primera persona. ¡Te lo viste! ¡Te lo viste, coche! ¡Pojo! ¡No, no, no! ¡No, no te chocas! ¡No te chocas en ningún muro! Bueno, para hacer chocar el suelo. Está bien. Y se queda con la cosa. Se queda con la cosa, dios mío. Lo mismo que fue este. Se ve. ¡Ti, ti, ti! ¡No, no, no! ¡No te chocas en ningún muro! Se vea. Ya está. ¡No te chocas en ningún muro! ¡No te chocas en ningún muro! No te chocas en ningún muro! ¡No te chocas en ningún muro! delante va el bus viene muy lento tenemos que correr todo muy lento ah amigo no puede no puede no puede pasar veis entonces vamos a utilizar esto hazte con la idea aquí en la cosa va a grabar esto va a pasar no 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 me he hecho miércoles no 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 es que se ha ido muy rápido no No, no, lo voy a hacer maldado en la cabeza. A ver, te buscas y no se rompen, no sé por qué. Así. Lo primero que es no. ¡Ah! ¡Policía, me han tirado! ¡Policía, se me ha puesto loca en el curado del coche! ¡Dios mío, mira! ¡No ha hecho nada! Son dos policías y esto. Bueno, ya. Nos trazo a dos, please. Bueno. No hay perejil. Ahora ya voy. ¡Sí! ¡Ah! La cabeza. ¡Ebolaos! No hay una persona mucho de having me not fly. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!